El primer ingrediente secreto para que se pongan medievales hoy es... ¡Aves! Los otros dos ingredientes secretos se los anunciaré durante la batalla. En el momento indicado. Iron Chefs solo tendrán 60 minutos para hacer un extravagante menú medieval. Un festín que sea memorable. Cada equipo de Iron Chefs preparará cuatro platillos que resalten nuestros ingredientes secretos. Ok. Y ahora, con el corazón abierto y el estómago vacío, les diré las mismas palabras que mi tío. ¡Ale, cusín!